En el marco del programa Hijos de la Madre Tierra, de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, se desarrolló una campaña de concientización para promover una cultura de cuidado y protección al medio ambiente. Mire, nosotros como embajada estamos trabajando aproximadamente ya un año en conjunto con el Servicio de Gestión Ambiental, que es el SEGAT, y siempre hemos tratado de contribuir y aportar a través de algunos trabajos juntos con ellos y aportamos soluciones. La actividad se desarrolló en la plazuela El Recreo, donde se instalaron stands educativos. De manera didáctica, los Hijos de la Madre Tierra expusieron algunos temas referentes al cuidado del medio ambiente. Estamos haciendo que las personas tomen conciencia un poco del cuidado de nuestra atmósfera para poder así con ello asegurar la vida de las futuras generaciones. El proyecto internacional Hijos de la Madre Tierra es un programa social concebido con el fin de aportar soluciones y promover la participación ciudadana en acciones por un desarrollo y futuro sostenible que garanticen la continuidad de la vida de los seres humanos en armonía con nuestra Madre Tierra y surge del proyecto Embajada Mundial de Activistas por la Paz. En Trujillo congrega 35 miembros, 300 a nivel nacional y está presente en 120 países de todo el mundo. club Teresa club Teresa club� dokog club Orion